A partir de que Venezuela empieza a ceder un poco la iniciativa, México manda cambios, los cambios lo platicábamos, sacas a Jiménez para meter a Martínez, sacas en este caso a Antuna para meter a Huerta, a Rodríguez para meter a Vegas, las posiciones siempre, o sea el parado nunca, bajo ningún parámetro se modifica, esté como esté el equipo rival, esté como esté México, busquemos que este jugador esté mejor que el otro, porque es la posición natural y no va a modificar en ese aspecto. Cuando estás perdiendo el partido, cuando estás ahí jugándote en la cornisa una posible eliminatoria, porque este equipo no garantiza nada, bajo ningún parámetro ni contra ningún rival, entonces tú tienes que ir a ganarle a Ecuador para aparte llevarte el premio de jugar contra Argentina, la historia está macabra, México está en un momento muy complejo de su historia futbolística moderna y evidentemente Lozano hoy nos ha demostrado una vez más que no es un técnico que va a arriesgar bajo ninguna opción. Incluso cuando su propio trabajo posiblemente podría empezar a entrar en dudas para algunos dirigentes, ni ahí se arriesga a tratar de dar otro tipo de opciones. Entiendo que puede ser Jiménez hoy uno de los culpables o que si Orbelín llega y cobra un penal y generalmente las mete y hoy no, Orbelín es otro de los culpables para mucha gente de que este partido se pierde. Pero realmente desde la banca Lozano manda muy pocas esperanzas, es ojalá el Memote venga bien y que nos gane una por arriba. Huerta entró bien, pero posiblemente con el envión y con las emociones a mil puede ser que vayan pensando que Huerta puede ser la solución para jugar en vez de Antuna. Que Antuna tampoco te mete, o sea Antuna hace 14 partidos que no puede meter un centro medianamente competitivo para un compañero por más que gane posición. Y luego si revisamos lo de Quiñones, Quiñones anda en un nivel muy bajo y lo de Chávez pasa lo mismo, Romo jugó bien con Jamaica o no lo hace tan bien. Al final encontró un poco el lápiz, Rodríguez muy bajo, entonces tienes a Alvarado no lo metes, tienes a Vega y lo metes en una posición medio incómoda. No está tomando buenas decisiones el entrador. Hay decisiones en esta dirección técnica que son muy cuestionables. Más allá, insisto, de que los culpables cuando se gane, cuando se pierde, tienen que ver, son los tipos que están dentro de la cancha. Pero siempre se necesita a un entrenador que te ayude a encontrar caminos y soluciones, cosa que no está pasando. No hay soluciones adentro y tampoco las existe afuera. Y un poquito más de mano dura porque México, México en su concentración tiene muy distendido al plantel. México tiene que entender que está jugando un torneo de alto calibre. México tiene que entender que los futbolistas están para estar 15, 20 días aquí. Lo que dura es su participación, concentrados pensando en un maldito partido de fútbol. No distendidos para ver si así están más relajados y se sienten cómodos. No puede estar desconcentrado. Y penosamente, esto es lo que sucede con un tipo que parece que es muy buena persona y que es un hombre muy decente como es Lozano. Pero Lozano no tiene la jerarquía ante el plantel mexicano de poner disciplina. Entonces, no quiere decir que los jugadores estén... No, acá el tema es que el jugador está distraído permanentemente cuando está en el hotel. Y eso no se puede permitir. Los jugadores tienen que estar concentrados porque aparte hoy México no le sobra nada. Entonces, si aparte te distraes... A ver, Javier, no hay otra manera de decirlo. La gente está emperrada. La gente está muy enojada por este resultado y por lo que ha pasado en los últimos partidos de la selección mexicana de fútbol. Perdió el equipo nacional contra Venezuela. Contra la selección venezolana que es potencia en béisbol, en otros deportes, no en fútbol. Que hoy anda muy bien y que tiene jugadores muy interesantes. ¿De qué demonios sirve que México haya jugado muy bien al juego directo el primer tiempo si el segundo salió desconectado? ¿De qué sirve que tengamos un técnico con ideas nuevas si muchas veces no saben o no ponen a los jugadores en sus verdaderas posiciones? Que América haya puesto a Quiñones por el sector de la izquierda no quiere decir que esa sea la posición de Quiñones. La mejor posición de Quiñones siempre ha sido del segundo delantero como lo hacía en Atlas. El mejor Chaquito, Jiménez, lo hemos visto con un segundo delantero. Con un segundo delantero. ¿Por qué Orbelín Pineda va a cobrar el penal? ¿Por qué Orbelín Pineda va a cobrar el penal? Cuando se supone, primero, primero, y sé que no es una ley. El centro delantero es el que tiene la capacidad o debe tener el carácter para tomar el balón y cobrar. O sea, hoy la gente está molesta, está muy enojada, porque se sienten que les han visto la cara. Hoy en el estadio, aquí en el sofá, esto es tristísimo. Y la gente al minuto 70 gritó, gritó lo que ha calificado la FIFA como un grito homofóbico. Que sí, que en ciertos contextos es una palabra homofóbica, sí, por supuesto, pero en el contexto del fútbol es hartazgo. Hartazgo, entre otras cosas. La gente gritó, la gente está enojada, la gente está emperrada. Muy, muy, muy enojada. Ahora México se va a jugar su pase contra Ecuador y el empate no le sirve. Es un día, la verdad, lamentable, triste, pero preocupante, porque esta Copa América es la que nos está dando la esperanza de lo que vamos a hacer en el Mundial. Un partido para algunos de México, nada bueno. Los tres de arriba, perdidos. Desafortunadamente, el peor partido de Antuna, de Jiménez y de Quiñones, perdido totalmente todo el partido. Para mí creo que tendría que haber sido el primer cambio. En el primer tiempo perdió muchos balones queriendo entrar a los choques. Entonces, él comete el penal, independientemente de esa falta, pero realmente no hemos visto a Quiñones, el jugador que todo el mundo pedía y que decía que le iba a dar algo diferente a la selección. Realmente, hoy Quiñones es, no sé, ¿no? Un jugador. ¿No creen que, a ver, Chaco, no crees que este sistema del Jimmy Nuzano, que genera muy poco en la parte de enfrente, quizá a Santi no le beneficia tanto y al Memote más? Sí, yo, mira, puede ser. A mí me resulta muy, muy, muy raro, digamos, porque, bueno, entra Memo Martínez y empiezan a tirar centro. Pero el tema de Santi, Santi, yo creo que no hizo un mal partido, pero tampoco hizo un buen partido. Tuvo una opción ahí clara que esa, yo digo, el centro delantero de la selección tiene que meterla, tiene que meterla. Por más que sea mi hijo y yo no voy a hacer, yo estoy acá como analista y lo tengo que decir. Si tenés una situación de gol, la diferencia entre Rondón y Santi hoy fue el gol. Entonces, nada, al final, a él le gusta esta situación. Tuvo esta oportunidad ya hace dos partidos que está jugando. También tengo que decir que no es mucho el gusto de Jimmy. Creo que hay una cuestión ahí que lo pone más por obligación que por gusto, me parece a mí. Porque, bueno, nada, no termina de completar los minutos. Memo Martínez cuando entra lo hace muy bien también y la verdad que el equipo mejora. Pero, 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 pero. Pero si hay situaciones donde el gol, el gol ya. A ver, Chaco, estás diciendo, dijiste que te parece a ti como analista, porque sí estás hablando en este momento, que no es del 100% del agrado Santiago Jiménez para Jaime Lozano. Y también dijiste que sientes que más lo pone por un tema de obligación que por un tema de convencimiento de elegir a ese jugador. Yo fui futbolista durante mucho tiempo y nunca me gusta hablar cuando uno es futbolista. Pero cuando vos tenés la confianza del entrenador, la verdad que por ahí vos contás con muchos minutos más. Santi entra a la cancha sabiendo de que tiene que hacer uno o dos goles o si no al minuto 48, 50 sale cambio. Eso es real. Obviamente que entiendo de que muchas veces Santiago tiene que responder. Con esto no estoy diciendo que Santiago se salva de lo que está haciendo en selección. No, no se equivoquen. Pero sí, para un 9 como Santiago, Memo Martínez, sea Javier Hernández, sea Chicharito, la confianza del entrenador es importantísimo. Y cuando vos sentís eso, yo lo siento eso, porque siento, y lo juro, siento que a Santiago le están haciendo un favor. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Chaco. Y la verdad que yo necesito... Yo estoy de acuerdo contigo completamente en lo que estás diciendo, porque me asemejo mucho a este tipo de situación. Cuando un técnico te tiene la confianza, lo sientes tú como jugador. Cuando un técnico te mete porque eres el campeón goleador, estás haciendo goles, tengo que cumplir con el compromiso, ahí tú como jugador... O porque le dijo algún directivo, Carlos, también puede pasar. No, no, no. Ahí tú sientes que no te tienes confianza y tienes que... Y tienes que dar resultados rápidamente si no te sacan. Creo que es la presión mediática, ¿no? A ver, Santi, pues es hoy en día el... El referente. El fútbolista referente. Yo lo dije el otro día.